¡Muy buenas a todos! Seguimos con Krilla Keep Tengo pantalla nueva Pero un pantallote que flipas Claro, o sea, tengo yo una pantalla De toda la vida de Dios, de hace 12 años Por lo menos, o más De estas cuadraditas súper chiquititas Mira, ha sido cambiarla Y es que estoy flipando, estoy flipando Se me ve todo tan enorme que es que he dicho me he pasado Me he pasado, pero no, no, está bien, está bien, está bien Así que a disfrutar Mala cosa, vamos a ver que tal Con el pantallote Bueno, por lo pronto No vamos a pirar al caballo fiambre Vamos a hablar Porque creo que se nos quedó Una conversación pendiente aquí con el colega Y he dicho, mira, antes de nada nos venimos He estado trayendo, aquí lo veis Unas cuantas cajas De hecho, ¿cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, que nos venderá cuatro Vale, sin más Bueno, ¿qué pasa, crack? ¿Teníamos tú y yo que hablar de algo o ya hablamos de todo? Bueno, pues En principio ya hablamos de todo Vale, pues hasta que no tengamos El cariño De la señora encantía Esto no va a avanzar más Tengo, tengo, tengo Que no tengo de nada Vale, eso por un lado Entonces Ah, no, espera Ahora que estamos por aquí Vamos a ir Que sabía yo, sabía yo Vamos a ir con el gitanaco Vamos a decirle que Que su amiga ha sido liberada A ver que nos cuenta A ver, vamos a ir por aquí Y era todo recto Hacia arriba Vale, pues eso Vamos a contarle al gitano que Oye, que el inquisidor es un crack Porque es colega nuestro No por otra cosa Porque Sin más Y que ha liberado su amiga Porque se lo he dicho yo Así a lo loco Ah Somos unos cracks Lo he hecho un poquito a la derecha Para ver ahora Su campamentito A ver que nos cuenta ahora Ya nos puede ayudar, ¿no? Ya nos dará más información ¿Qué pasa, colega? Han soltado a tu amiga Ahora somos amigos Ya hablé con el señor inquisidor Han soltado a tu amiga Entonces tenía yo razón Es tu amigo Así que eres una persona importante aquí Eh, bueno Si llamarme pluriempleado Tener 17 trabajos Y tener que hacer 28 millones de cosas Sí Hola, colega Háblame de Esmeralda ¿Dónde está tu hermana? Es probable que esté muy lejos La subieron a borde De un barco de la muerte Hace muchos años Pues está encallado Que lo sepas Pero tuvo un hijo, ¿verdad? Sí Una hija Antes Era una bendición Pero ahora es una vergüenza O sea que la señora Encantía Tuvo una hija Como ya sabemos Entonces ¿Está viva? Sí Está viva Pero traicionó a su propio pueblo Hasta traicionó la memoria de su madre ¿Qué hizo, tío? Venía el último regalo de su madre Renegó de nuestro legado ¿Y todo para qué? Por codicia Por impenitencia En la ciudad la conocen como la señora Encantía Llevaba muchos años sin pronunciar su verdadero nombre Madre mía Señora Encantía Al final todo ¿Eh? Ah Señora Encantía Señora Encantía O sea que todo va O sea la que la señora Encantía La que nos tenemos que ganar su respeto Resulta ser La hija del otro Pero va ¿Pero qué está pasando aquí, tío? Y es gitana Pues Pues nada A lo loco Con la señora Encantía Señora Encantía Señora Encantía ¿Usted qué día aparecía? Señora Encantía Señora Encantía Para abajo Uuuu Lo acabamos de pasar Vaya por Dios Vaya por Dios Que mala suerte la nuestra Bueno la señora Encantía Tenemos que ir a hablar con ella ¿Vale? Tenemos que ganarnos su favor Tenemos que hablar con ella sobre el collar Y puf Un montón de cosas más Bueno Tenemos que bajar más niveles de la mazmorra Pero poquito a poco ¿Vale? Aquí el colega mercader se irá Venderá lo que tenemos Así que perfecto Nosotros nos vamos a dedicar A intentar mejorar un poquito más Lo que es el cementerio Y deberíamos De coger y empezar a plantar zanahorias Para que no segan cadáveres Y también mejorarlos Así que un poquito de todo ahí De esos layos Así que vamos por partes Primero vamos a hacer una caja Para que no se me olvide Eso importante y primordial Eso sí Vamos a hacer una caja Si voy por el camino correcto Si no voy por el camino correcto No vamos a hacer una caja Esto Ni lo toco No me voy a entretener De momento con esto Lo dejamos tal cual Por cierto Hice hidromiel Hice hidromiel Y no se puede vender ¿Vale? Simplemente para tomarla Te da un poquito más Me imagino Será un poquito mejor Que la cerveza Y listo Incluso que el vino Vale Entonces Cementerio Y para el cementerio Ya que tenemos un montón de puntos Y lo estuvimos liando mazo Con el tema de aprenderlos Vamos a aprovechar Y vamos a aprender Este ¿Vale? Que viene a ser el columnario Este que hicimos de piedra Que nos daba 12 Pues lo vamos a hacer ahora A ver con cuánto nos pide Luego tenemos Es que tenemos un huevo de puntos Tío Yo creo que vamos a aprender Alguna cosa más Puesto de piedra para rezar Losas de piedra Un farol Confesionario de nivel 2 Vale Aquí ya hemos gastado mucho Pero va bien Va bien la cosa Y de momento Yo creo Plano de candelar A nivel 3 Vale Yo creo que con esto La iglesia La vamos a poder mejorar Y El columnario No me va a salir aquí Para hacerlo ¿Verdad? No Vamos a tener que ir al cementerio Y echar un vistacito Estas son las estatuas Vale Ahí está dando un par de misas ¿Vale? Y tengo que ir Tengo mármol preparado arriba Pero tengo que llevarme Los trozos estos de madera Que necesitábamos Para hacer Lo que viene a ser La pieza de mármol Vale Tengo que plantar zanahorias Creo que ya tengo 8 más fertilizante Así que vamos a ir un poquito Ronroneando de aquí y de allá Venga Bueno este eran 12 A ver si lo podemos mejorar bastante más A ver ¿Qué necesitamos para el columnario de mármol? Bueno También necesitaba un libro ¿Vale? Columnario de mármol Dos estatuas de plata Que nos salieron por ahí Bueno tendremos que hacerlas Ah Ojo Ojo que este nos da puntitos morados Una funeraria de porcelana Perfecto Vale o sea Cuatro de mármol pulido Dos estatuas de plata Y 12 jarrones Los jarrones creo que lo hacíamos en la cocina Si no me equivoco Ojito a eso eh A ver la cocinita A ver la cochina Vamos por arriba Porque aquí me imagino que no era Evidentemente Bueno evidentemente Puede haber sido Vamos ponte ahí Pégate Pégate ahí Aquí no hacemos nada Estos lingotes No Vamos a la cocina Ahí tenemos que sacar Los dos Porque no tengo ¿No? ¿De qué tenía? Eso era Vale de bronce Ah tengo uno de plata Perfecto O sea que solo tenemos que hacer uno más Vale Y aquí eran las vasijas Vale Una funeraria de porcelana Pues necesitamos Cántaros de porcelana Y ceniza Ceniza ya tenemos Así que cántaros de porcelana Y para hacer los cántaros de porcelana Eso sí que no me acuerdo dónde era Vale Vamos a ver Eso tiene que ser por aquí A ver ¿Dónde eran los cántaros de porcelana? Tío Que no me acuerdo Será aquí ¿No? ¿Dónde eran los cántaros de porcelana? Por Dios A ver Centrémono Ese pibe Piensa un poco ¿Dónde echaste los cántaros? Vamos a ver Será Tendré que mirarlo Mesa de ¿Se usan en la mesa de cocina? Vamos a ver Si se me ha ido a mí la olla mucho O qué Como siempre tampoco Cántaro de porcelana O sea Se hace en la cocina Pues ya me dirás ¿Dónde, tío? O sea Este es una cosa Claro con un Es que investigando Todo loco, ¿sabes? Porque dices Vale En la mesa de cocina Se hace este Pero ¿Dónde hago el jarrón? En sí El propio El llano El que te la mete con la mano Tiene que ser todo al principio ¿Loco? ¿Loco? Aquí, aquí, aquí En la fragua Ah, directamente en la fragua Vale, 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 vale Es que estaba flipando en un momento He dicho A ver, no puede ser Ya está Ya me he centrado Listo Vale Tiquiti, 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 tiquiti Tiquiti, tiquiti Aquí era, aquí era Joder, tío, no me he acordado Vale, necesitamos polvo blanco Vale, el polvo blanco Polvo blanco creo que lo puedo hacer abajo Con los huesos Así que venga Vamos a hacer un montón de polvo blanco Por cierto Lo de aquí abajo Lo tengo petado, ¿no? Lo siguiente O sea Tenemos que hacer también algún armarito más O ya lo haré Para Para poder seguir Porque es que Mira, tengo el fertilizante hecho Pero como no me cabe en ningún lado Y ahora voy a meter Más mierdas Más mierdas A ver Huesos, huesos, huesos Huesos Y de aquí vamos a sacar Polvo blanco, ¿no? Esa es la buena Venga Vamos a darle duro Bueno, muchos de los ingredientes Que necesito para la alquimia Deben de estar En bichos De la mazmorra Así que un día Lo vamos a coger Ahora que tenemos un montón de vino Ya tengo las armas nuevas Y voy a ir a saco A hacer un montón de niveles A base de El día de la mazmorra ¡Pum! Y vamos a bajar a saco A tope Con la mazmorra Venga, vamos Un poquito más Dale duro No sé si tenemos preparadas Las hamburguesas De hecho Las hamburguesas No creo que las tengas preparadas Porque me falta carne Bueno, la vida es dura Aquí no tengo carne, ¿no? Que haya guardado así sin querer No Y aquí tampoco No Vale Oye, por cierto Tengo un hueco, ¿no? Por aquí Fertilizante Luego lo cojo Que como me Me descentre Me descentre Vamos mal Venga, a ver Ya tenemos el polvo blanco Con lo cual significa Que con el polvo blanco Y el otro Que nos pedía Que ya no recuerdo que era Podemos hacer Unos cuantos Así que vamos a empezar Con la fábrica Vale, cántaros de porcelana Vale, necesito Jarras de porcelana Ok, pues venga Hacemos jarras de porcelana Vale Y mientras vamos haciendo Jarras de porcelana Dejo aquí el polvito blanco Vale Y voy a ver Porque Vino puede que sí Carne Puede que no De hecho no tengo Nada de carne No tengo nada de carne Mami Tengo dos filetillos Nada más Con lo cual No me va a dar Para hacer hamburguesas Bueno Pues nada Tengo que plantar Para que vayan creciendo Las zanahorias Para a su vez Poner más Ok, 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 ok Vale Y ya hablamos con el gitano Que es otra cosa nueva Bueno pues mientras que se van haciendo Sus cántaros Vamos a probar A hacer la oración Que teníamos también pendiente Vale Y así no nos quedamos parados La oración Necesito una poción Que ahora os la enseño Que he podido hacer Una Por los ingredientes Que le compramos A la bruja Cloto Porque necesito Un Un extracto Que no tengo Sinceramente Era aquí Vale Es el agente curtidor Lo que necesitamos Para hacer las tapas De los libros Y para eso necesitamos Solución mortal Y la solución mortal No tengo ni idea De donde se consigue De momento compre una Y es la que hemos usado He cogido Solución vital Aquí Entonces Nos venimos aquí Y aquí recordamos Recordamos que se pueden hacer Las tapas Vale Necesitamos una tapa marrón Entonces necesitamos Un agente curtidor Uno de fe Y una tapa blanda Y la tapa blanda La tenemos aquí Para hacer fácil Ahí está Vale Así que podemos hacer Una tapa dura Era Espérate Era solo con la blanda No era con la dura ¿No? Vea Que recuerdo Remember me Vale Y Vale Con la tapa blanda O sea que no hace falta Hacer más Y tenemos que Era uno marrón Para hacer la oración Esta 50-50 Vale Que es un libro Ok Entonces se supone Que si yo Necesito un capítulo Que ya tengo los tres Hacemos capítulo Vale Pues hacemos el capítulo Que nos falta Mira nos da puntitos morados Y con el capítulo Y el libro Hacemos el libro Más Cutter Bueno El 0% Me saldrá Sí o sí De plata O sea de bronce Vale Más puntitos azules Perfecto Y con esto ya Podríamos hacer Ah claro Pero contra más Mejor sea Mejor oración Podemos hacer Bueno de momento Vamos a hacer La cutre Ya que Ya que hemos gastado Aunque son Son siete Ojito eh Que son siete Lo que nos ha gastado De fe Pero se supone Que lo vamos A rentabilizar La oración La voy a guardar Aquí abajo De momento A ver Guardamos No esta no Vamos a guardar Esta Vale Que yo creo Que por poco Que sea Será más efectiva Que esta Tío Vale Entonces ya sabemos Que tenemos que hacer Una de mejor calidad Y para hacerla De mejor calidad Tengo que hacer Un libro Todo guapo Y para hacer El libro Todo guapo Necesito una tapa Todo guapa Todo flama Y para hacer La tapa Todo flama Necesito Más mierdas Vale Hago tapa dura O sea Tienes que hacer La tapa blanda Para convertirla En dura De dura La conviertes En otra tapa dura Mejor Joder Vamos a hacer La mitad del trabajo Ya que estamos aquí Así ya Mientras se terminan Los jarroncillos Que seguramente Irán lentos Tenemos una El agente curtidor Dura Un X No es de un solo uso ¿No? No sé Ahí Pensé que se iba a gastar Del todo Pero mira Parece que dura Un poco más Vale Eso es Ah pues no Ya está Acaba el agente curtidor Bueno no pasa nada Vale Necesitamos dos piezas De acero Y dos joyas De oro Que no tenemos Se las podíamos Haber comprar Al mercader O en su defecto La podíamos haber Empezado a fabricar Pero más adelante La tinta Tío Hice tanto de tinta Que llevo tinta Por todos lados Venga Ahí te has quedado Para ti Para siempre Vale Vamos arriba A ver que tal van Los jarroncillos Bueno pues ya hemos avanzado Más o menos Un poquito por aquí Ya tenemos una oración Que sea la más cutre De todas Ya la iremos mejorando Vale A su vez Ya tenemos La tapa Esta Y vamos a coger Los dos Para que no se me olviden Las dos piezas Que no sé si tenemos hechas Por aquí no Y aquí tenemos Una Vale Ya se han hecho Los jarrones Un poquito Ahí laazo Necesito Necesito Un jarrón Más Vale No sé si hacer Estas piezas Antes Yo creo que si Vamos a hacer Estas piezas Que son menos Y paso Necesito Un jarrón Más Bueno Boles de cerámica Más bien Como suena esto ¿No? Venga Vámonos por aquí Vale Hago una Que se vaya calentando Por aquí Vamos a guardar aquí El resto de ingredientes Para no tener esto Super petado Como siempre Esto por ahí Esto aquí No me va a caber Quito Esto aquí Sí Vale Y necesitamos También por aquí Las estas de mármol De color plata Y necesito Ladrillo pulido Vale Pues vamos a coger Aunque no lo parezca Está todo medio controlado Este Esta madera no era Vamos a coger El otro tipo de madera Que no tengo Por ningún lado Y en este Vamos a mirar este Por si acaso No Ah sí Mira Perfecto Vale Sabía yo que en algún lado Entonces Nos vamos ahora mismo Nos vamos Nos vamos Espérate Nos vamos con el inventario Super petado Así que no nos vamos Vamos a hacer el inventario Vamos a dejar aquí Lo que viene a ser El fertilizante Y con esto ya Nos ponemos Un par de huecos Todo eso ahí quieto Fertilizante Eso por ahí Venga Dame esto Esta porquería La dejamos aquí Que de momento No voy a hacer más Vamos a dejarlo En stand by De momento Ya tengo muchísimo De todo Llevo muchas magdalenas Llevo la hidromía Llevo el inventario La verdad que bastante petado Porque es verdad Que ahora estoy haciendo Un montón de cosas Necesitaría muchas más cajas Pero bueno Voy solventando Voy solventando Entonces Ahora con las mismas Tengo que vaciar un poco más Aquí hay un hueco Sí Pues si hay un hueco Voy a dejar Venga Veinte, veinte Veinte, veinte, veinte Hostia Aquí tenemos Para aburrir Y tengo otro jarrón ahí Bueno El caso es que nos vamos Vamos a conseguir piedras de mármol Cantera Aquí lo tenemos Y aquí dejé Un lingotito de plata Haciéndose Que lo vamos a poner aquí Para un futuro Que diga ¡Coño! ¿Y este lingote? ¿Qué hace aquí? Pero bueno ¿Dónde sale? Ya verás Soy muy de eso Y ahora vamos a hacer mármol Para aburrir Dale al mármol Dale al mármol Vale Vamos a hacer mucha piedra pulida Porque necesitamos un montón De hecho si me hubiese traído aquí Un cincel Lo podría haber hecho aquí Pero bueno No pasa nada La vida es dura Es dura, dura, dura No sé si dejé la bebida Tío Es que si Si me acordase De que tengo la bebida Puesta ya En el chiringuito Nos íbamos ahí A ganarnos un poco de money Pero bueno De momento Vamos a acabar con esto Voy a dejar aquí Los troncos Que no se me olvide Los tronquetes Estos Venga Aguanta Carac Aguanta Eso es Ahí lo tienes Esto Se queda aquí Esto Me lo llevo La piedra no está lista ¿No? No está lista Vale Voy a aprovechar Y me voy a llevar Ya que estoy aquí Coñazo Teniendo Teniendo Todas las que tengo Encima de casa Vamos Ahí lo tengo Los lagazos no paran Eso sí Madre mía Yo no sé Que le pasa a esto Pero no va fluido Quiero Soluciones mortales Solución tóxica Solución mortal Me llevo Los dos Y Agente curtidor Pero he puesto una pasta Agente curtidor Ahí te quedes con él Y no tengo hueco en el inventario Que bien Y puedo gastar algo No te puedo vender tampoco nada Bueno pues me voy a hacer un pozo Salvo Bueno mira Va Hay que ser prácticos Eso es gratis Y lo puedo coger en cualquier momento Vale Y ahora yo creo que ya La piedra está lista Y nos vamos para casa Dulce hogar Sí señor Entonces Vamos a dejar abajo La solución mortal Para la gente curtidor Y así ya puedo hacer otra más Eso por un lado Ahora vamos a subir arriba Vamos a coger las piezas metálicas Vamos a poner A hacer los jarrones de cerámica Nos vamos a bajar Y vamos a intentar terminar Espera aquí no A terminar el libro guay Vale esto por un lado Después vamos a ir al caballo fiambre Vamos a dejar una caja Vamos a Bueno Compro más puntos azules Sí Vamos a comprar más puntos azules Y pillamos ahí los libros del tirón Bueno ahora ya con esto Tengo para completar los libros Aquí hacemos los jarrones del tirón Todos los que puedas 26 Vale Yo no sé si tengo polvo blanco aquí en la cocina A ver Ahí sale Vale Es que me he tenido un déjà vu en plan de Ay tengo polvo blanco Pero no Vale a ver que organicemos esto un poco Esto me lo llevo Son lingotes de acero Lingotes de hierro El de oro Y un montón de basurilla Vale Aquí Dejo este Vale Necesitaré pero ya un poco más adelante Bueno eso por un lado Ok Luego para el columnario Necesitaba de plata Y para eso necesito Los lingotes O sea los lingotes Los mármol pulidos Y para el mármol pulido Necesito un cincel de hierro Así que No hay cincel de hierro Por ningún lado Está el cincel de acero Y necesito el de hierro Bueno Pues nada Haremos uno de hierro No Es que es un poco coñazo Pero bueno Haremos uno de hierro De hierro Piezas simples Voy tirando aquí Voy rumiando Piezas simples Venga Hazte otras piezas simples Venga Hacemos esto Cincel de hierro Ponme dos Que uno se me va a acabar rápido Venga Uno Y dos Vale Como tengo uno ya en el inventario Vamos a empezar a hacer Me ha dejado cogerlo ¿En serio tío? Venga Dámelos Ahora sí Trocho de mármol pulido Vamos a trabajar un poco La piedra No me confunda Que al final voy a hacer Lo que no es Venga Hay unas poquitas Necesito un montón de estas ¿Eh? Y ahora no sé si echar un sueñecillo E ir a comprar los libros Y ya llevamos una caja Podemos pillar la pasta De lo que tenemos ya vendido Venga Más mármol Más mármol Estoy cansado Pero no pasa nada Dale al mármol Dale al mármol Dale todo duro Venga Mármol pa' mí Mármol pa' ti Mármol pa' él Dale al mármol duro Dale al mármol duro Tengo que hacer un montón ¿Eh? La verdad es que Te podrían dar Un poquito más tío O hacerlo en plan En vez de uno en uno tío Hacer A veces cuando acaba En la piedra de mármol Y le doy rápido el inventario No me ha cogido todavía el cincel Y por eso me pone que no lo tengo Que ya me ha pasado una vez En plan de ¿Por qué no tengo el cincel? ¿Por qué luego si lo tengo? Pues es por eso La pasija está dando en hacerse ¿Eh? Me estoy dando cuenta Se ha hecho una Y te ha dado una vida entera Vamos Que estoy a tope Con el Con el mármol pulido Ya ves Hago uno Y se me gasta la mitad Entre el cansancio y todo Mira ves Vamos a hacer el último Vamos a dormir Y le vamos a ir a comprar Un librito Soltamos esto Soltamos esto Nos quedamos la piedra Soltamos el lingote De hecho Bueno el mercader no está Si no le vendíamos los lingotes Vale vamos a coger una acá No Madre mía Vale esto aquí Esto allí Y en principio Así está bien Vale Vamos a coger una caja Vamos a coger una caja Bambino Y nos vamos a ir a hablar Con él Eh La caja aquí Caja 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 Está tocado Una de cebollas Vamos con una de cebollas Vale Cogemos caja Usamos piedra Caballo Ciambre No la liemos Ah bueno Y de hecho Tenemos que ir a hablar con él Para decirle Quien es su hija Esa es otra 44 monedas Si señor Cuatro cajas Ahí está bien De hecho es verdad Tenemos que hablarle Con el astrónomo Porque Claro Él todavía no sabe Quien es su hija Nosotros ya sabemos Que es la señora Encantía Pero es que Él no lo sabe No 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 Él va a decir Dios mío Tengo una hija Es la señora Encantía Vamos niño Verás que susto se va a dar Bueno susto Que chopecha ¿No? Dice capa Chao Tenemos ahí A la señora Encantía Que es tu hija Tendrás que ir a hablar con ella Decirle algo No sé Que es tu hija Y claro La señora Encantía Sabrá Que es hija Lo creo ¿No? Después de todos estos años Que de cosas Si no junta el cúmulo de cosas Bueno vamos a ver En cuanto al hijo de Esmeralda No es hijo Es una hija Esmeralda tuvo una hija ¿Mi hija? ¿Dónde está ahora? Esmeralda moría hace muchos años Pero su hija está viva y a salvo Es probable que hayas oído hablar de ella Es la señora Encantía No me lo puedo creer Tiene mucho talento Una vez la vi actuar Uy Que se le ha caído Se ha puesto todo tristón Loco Oh me temo que nunca me aceptará Abandoné a su madre Antes de que ella naciera Pero es que no sabía nada Sabía que le partiría el corazón A Esmeralda Pero fue todo el nombre de la ciencia Que desgraciado soy Joven Tienes que tantear el terreno por mi Habla con ella y averigua Que posibilidades tengo Madre mía Señora Encantía es la que te va a caer Si consigo reunirte con tu hija Promete decirme donde encontrar Un ángulo dorado Sin duda Con mucho gusto Vale Ahora Escucha Una rebajita ¿no? Hazte una rebaja Loco Que me estoy dejando toda la pasta en ti Ni una rebaja esa Hace el colega Vale Vale pues ya tenemos puntos para aburrir ¿no? 239 Así me gusta Así me gusta Oye No tengo la tinta encima ¿no? No Digo porque lo mismo se la puedo vender Vale Vale Bueno pues entonces Ahora mismo se centra todo En la señora Encantía Todo gira alrededor a ella Que si el collar de Sierpe Que era el de su madre Que es el que dice El de su hermano Bueno Su tío ¿no? Porque Gitano ahora viene a ser su tío Y que Y que claro Es el collar de su madre Quiere recuperarlo Su tío Su tío Su tío No sé Es que aquí hay un triángulo Ya tenemos al padre Al tío Y claro O sea El Gitano no sabe Que el astrónomo es Su cuñado O sea Es que es su cuñado Loco Menudo historial Tenemos aquí metido Madre mía Loco Y tenemos O sea Tenemos que ganarnos la confianza De la señora Encantía Tenemos que decirle Lo del collar de Sierpe Tenemos que Hablarle del mercader O sea Es que flipa O sea La vida gira En torno a la señora Encantía Es todo La que nos da Alegría Bueno vamos a Me meto por aquí Porque quiero echarle un vistazo A ver ¿Dónde puede estar El tema De las hamburguesas? ¿Dónde puede estar? No ¿Cómo está? Y está vacío Sin más O sea que hicimos bien En no venir Vale Si no puedes organizar otro Primero porque no es el día Y segundo porque no tienen Ni las hamburguesas Ni la chevecha La chevecha Que chive chuve a la cabeza Vale Vamos a ver No sé por dónde estoy yendo Pero creo que estoy llegando A algún lugar bueno Sí Correcto Ahí lo tenemos Bueno pues nosotros así Como el que no quiere la cosa Estábamos siguiendo aquí Haciendo Las historias Para hacer un pedazo Columnario ¿Sabes? Vale Luego ¿Cómo tenemos el inventario? Vale Tengo que dejar Voy a ir por abajo Voy a dejar la grasa Voy a dejar La historia esta Nos vamos a poner A ver si podemos mejorar esto Y vamos a echar un vistazo rápido A ver que es lo que tenemos que hacer Para mejorar la iglesia Uff Se me junta ¿Ves? Es que se te empieza a juntar todo Quería mejorar el cementerio Pero es que a ver Voy a tardar 10 meses En hacer el columnario Vamos a guardar esto A ver Grasa por ahí Historia por allá Nos subimos para arriba Echamos pistacito Para mejorar Lo que sea ¿Qué necesitamos? A ver Mirad Dos de piedra Que ya los tenemos O sea De bronce Cuatro Complejas Y cuatro vigas Cuatro vigas Dos Y cuatro complejas Eso por un lado Y el resto Tengo que hacer Otra cosa más Para hacer las joyas Y todo el rollo Vale Bueno de momento Vamos a dormir Piedras compuestas Y vigas Vale Piezas compuestas Y vigas Ok 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 Venga vamos a recuperar El sueño Daremos la misa Piezas compuestas Vigas Y lo del medio He dicho Vale lo tenemos Pero es que no No me acuerdo No me acuerdo Ahora que era Estoy centrado En tantas cosas Que 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 Vale Vale es Esto Y se me olvida Venga Despierta Wake up Wake up Crack Te chente renovado Vale Vamos a ver Vigas Tengo dos Piezas complejas Ni tengo A ver Por aquí Ni vigas Ni piezas Complejas Ok Ok Empezamos Por las complejas Venga Con estas seis Vamos del tirón Una Y dos Ahora con las vigas Que era lo del medio Tío Que he visto Se me ha ido toda la olla Vale ¿Cómo va esto? Vale Ya tenemos unas cuantas Vamos a seguir guardándolas aquí Con unas Con unas Con unas Aquí Vale Vamos a ver Si puedo hacer Un par de trozos de mármol Así Para cansarme un poco Pulidito Pulidito Ah Y las dos Vale Ya me acordaba Que era lo del medio Que he dicho Que si que teníamos Era de estos De bronce Madre mía Chaval Que paranoia Venga Ah que Se me ha roto de verdad Si Se me ha roto de verdad No pasa nada Vale ¿Cuántos tenemos? Ya tenemos 20 Vale O sea que yo cojo Dos de estas Llevo 10 Llevo 6 Que eran 4 Y 4 Me parece Así que por un lado Vamos bien Luego llevo las piezas Para lo del libro O sea que vamos bien Y voy con fe Que me van a dar Más ahora O sea que vamos Fenomenal Vale Por esa parte Vamos bien Se siguen haciendo Las cosas Para el columnario Vamos para abajo A ver Tengo que hacer El agente Curtidor Tengo que hacer Las historias Bueno Vamos a dar La Bueno a ver Voy a probar Vamos a ir probando A ver Para la tapa dura Lo tenemos Vale Hemos cambiado Una tapa Por la otra Ok Pero yo quiero la de oro O sea es que Para hacer otro truño Vamos a por la de oro Aunque tardemos un poco más A por la de oro Vale Vamos a llevar Esto de fe Por un lado El cepillo Por otro Que ni lo recogí La última vez Fracaso ¿Por qué? Porque no vine a la misa Así fui yo La última misa Ni la hice Me sobra la misa Estuve centrada En coger Mármol Y demás Y todo el rollo Sagrado de piedra Nivel 2 Que viene a ser ese Que tendré que quitarlo antes ¿No? ¿No? ¿No se puede quitar? Bueno Es que yo quiero Quitarlo Y poner el de nivel 2 Mi gozo En un pozo Porque aquí no caben O sea que El único sitio Es aquí arriba Bueno pues nada Pondremos uno aquí Y aquí se supone Que con solo uno Ya es suficiente Como para mejorar esto A un punto ¿En serio tío? ¿Me quedo a un punto? Venga hombre Vete a tu casa Vete a tu casa Voy a quedar a un punto 6 piezas simples Vamos a dar la misa Y con 6 piezas simples Ya ves Chavales Es que tenemos luego Un sermón Loco Venga Sentaos Sentaos Palabras maravillosas Para todos Y ahora Recemos Por esta bendición Ay Ay Que se note Que se note Que el sermón es nuevo A ver si lleváis Tres siglos Con el mismo sermón Ay Ay Mira os dejo pasta O sea quiero pasta Y quiero fe Quiero pasta Y quiero fe Así sí ¿Ves? Así sí Unos donativos maravillosos Un sermón estupendo Eres un crack Te queremos Tengo que hacer un hijo A ver por favor El del hijo Que saca primero Trece Bueno no está mal Venga Dale Dale Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno Madre mía Cuanto manda loco A ver Asistencia 24 Fe recibida 10 Donativos recolectados 5,96 Resultado éxito Bonificación de fe 6 O sea que manda 16 de fe Y 5 6 7 y 8 8 9 Unas 9 monedas de plata Casi 10 Bueno 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 Vale Vale Perfecto No está mal Así sí ¿No? Entonces ¿Cómo hemos dicho Que íbamos para hacer O sea es que Con toda la pasta Que he mandado ahora mismo Vale Necesitamos el libro Lo importante es el libro Pero aquí no se hacía los capítulos ¿No? Si es abajo Porque me vengo aquí arriba Si es abajo A ver Si yo quiero hacer los capítulos Vamos a hacer una de capítulos Va Aquí Vale Necesito capítulos Y necesito capítulos De calidad Y para eso necesito notas De calidad Tengo un 20% de posibilidades De que sea de plata O sea Que de que sea de oro Solo tengo 4 historias ¿Y yo historias puedo hacer? ¿Tengo aprendido Lo de hacer historias? No ¿Verdad? Es el momento De aprender A hacer historias ¿Dónde hago historias? Historias ¿Qué necesito? ¡Oh Dios! 10 de fe Loco ¿Qué dices? ¿En serio? 10 de fe Colega ¿Pero qué me estás pidiendo Loco? Ya Pero es que esto es la probabilidad No hay más Depende de los estudios Vale O sea Que depende del estudio El que lo haga Mejor O peor Son 140 puntos Yo creo Inspirador y escritor Estante de libros Y escritorio nivel 2 Supone que en el escritorio Nivel 2 Vale Escritorio nivel 2 Es para papel En blanco Pasto de papel Le imprenta Le imprenta 2 A ver ¿Puedo aprender todo esto En un momento Y le damos duro? Nada Para el siguiente capítulo De momento Vamos a aprender Este Y este Para ver si Me lo da de oro Oración de imaginación Dinero de sermón Más 10 C C C C Vale Vamos a ver Entonces Yo ahora cojo Y no me llega A todo ¿Por qué no me llega A oro, tío? ¿Por qué no me llega A oro? No lo entiendo Por el tipo de papel Que el escritorio Se usa en escritorio 2 Con el escritorio 2 Sea capaz de hacer Mejor Papel Mejores folletos Bueno Lo voy a dejar en stand-by De momento Vale Lo vamos a dejar en stand-by Hemos avanzado Un poquito Para el cementerio Un poquito Para el columnario O sea Para el columnario Del cementerio Hemos avanzado Un poquito más En el tema De escritor Por el rollo De la fe Y demás Para que nos den Muchos más puntos Como habéis visto Y más dinero Y es que se nos pasa El tiempo volado Tío A ver ¿Me dará para hacer ya uno? Intento hacer Un columnario De estos ya A ver De momento Mira voy a dejar Esto Y me llevo esto Tengo que hacer Uno más Bueno Venga Vamos a intentarlo Va Uno rápido A ver Necesito Uno de estos Venga 50% de posibilidades Va Venga Dale duro Vale Me lo ha dado Perfecto Me lo ha dado Entonces Con esto Vamos a vaciar Aquí lo que sea Luego ya Lo apañaré Todo Vacío esto Esto también Esto también Entonces me llevo esto Me llevo los 19 Y no me acuerdo Y que más era No me acuerdo Que más era Utilizamos la piedra Para volver aquí Más rápido Y ya está Que más era Que más era Tío Que más era Para hacer El columnario No lo recuerdo Tío Que rabia Me está dando No lo recuerdo Ah claro Tengo que hacer Las vasijas Claro Estoy haciendo Los jarrones Para luego Poder hacer Las vasijas Vale Vale Nada Pues he estado A puntito A puntito De mejorar Un poquito Más El 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 cementerio Pero al igual Que sí Ya sabéis Que no Así que lo vamos A dejar aquí Conteniendo Nuestra nueva Nuestro nuevo Sermón de fe Estrenamos ahí Sermoncillo Hoy hablaré Con la señora Encantilla De hecho Continúa Yo no sé Si continuar O grabar Luego O dejar que pase Una semana Y empezamos Es que la señora Encantilla Tenemos que hablar Con ella Con mucha tranquilidad Porque Madre mía La que se nos viene Encima Así que de momento Lo vamos a dejar Por aquí Hemos avanzado Un pelín de aquí Un pelín de allá Y ya nos queda Es que cuando hablemos Con la señora Pide esa loca Madre mía Y tenemos que hacer Un montón de cosas Un montón de cosas Adiós Chao Chao